hey gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches y aquí barbarios barba 78 en el último gameplay y supongo que se irá al final del dlc de phantom liberty en el cual en el anterior capítulo conseguimos los planos para poder crear el arma bastante chetadita que dicen que es el erebus que es ésta tenemos nos faltan componentes vamos a crear 14 vamos a ver qué falta de ver a bus componente del sistema y componentes de ese no lo veo el comportamiento de que eficacia es de cerberos vale tengo que pillar un bicho de esos de cerberos si eso no es pero bueno vamos a ver aquí el cerberos vale no se puede porque me faltan cositas por lo que estoy viendo espero que de ticket wander y el esto yo no lo que pasa es de lugar Bueno, vale Vamos a continuar Vamos a ir a la sala Lo malo es que lo controla el muro negro Ya tenemos, bueno, lo que importa es que tenemos los planos del arma la cual se llama Cerberos Esto es lo que quería conseguir yo Si, es el mismo bicho Y vamos a ver que pasa y como se desenganza al final de este juego Esta expansión, la cual me está pareciendo una pasada Está muy guay, me está gustando mucho la historia Usar, a ver que es esto Especificaciones de Cerberos Venga, pues me voy a... Que venga Que venga, que me lo cargo No sin antes hacer una guardadita Ya no puedo Bueno, es genial ¿Y ahora qué? Vamos a ver que sucede No me mata Vale No puedo enfrentarme a él cara a cara De momento De momento No puedo No me jodas Está hecho, está hecho Que no tengo los planos del Cerberos Efectivamente No tengo los putos planos Joder Es aquí No Está por aquí ¿Dónde estaba el puto plano? Está ahí, tío No te rindes A pesar de que todos te han traicionado Quizá huyes Cuando tienes miedo de la verdad ¡No! ¡No te rindes! ¡No te rindes! No te rindes! y 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 dejadme guardar por favor a ver no puedo vale que no me vea otro bicho este analizamos como antes esta vez no que no nos dispare es anterior al data crash alucino con que lo construyeran entonces sensores avanzados blindaje calorífugo la hidráulica lo malo es que lo controla el muro negro tenemos una escalera aquí a la izquierda vamos a ver vamos a ver esta escalera donde no se lleva wow esto no lo había visto yo ayer por aquí por aquí estos son los túneles que utiliza el bicho de este joder no sé con todo 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 nada no hay nada aquí joder tío en serio joder hermano otra vez chaval otra vez voy a pasar de este puto bicho y no voy a investigar tanto coge el plano de cerveros y verus como se llame y píratelas tío es anterior al data crash alucino con que lo construyeran entonces sensores avanzados blindaje calorífugo la hidráulica tengo los planos de cerveros lo malo es que lo controla el muro negro vámonos tío no puede por aquí venga vámonos por ahí no no aquí ya no voy a entrar aquí y usamos esto tío un tema por saco no y BD BD B9 escóndete claro que me escondo joder me va BD joder joder chaval tio joder puta dios mio de mi vida escóndete como me voy a esconder si este me ha pillado hackeando tio es dificil eh esta esta tocando las narices ya eh mas rapido mas rapido mas rapido venga tengo los planos del Cerberus ese ah efectivamente lo tengo aqui jajaja venga venga a ver si ahora no no viene el bicharraco que es ahora bien tranquilo E9 BD no puedo que por dios conéctate me ha pillado otra vez tio BD no puedo 55 a ver que pasa si estoy aqui saqueando y no me pilla 1C 55 pero mira se ha ido pero que pasa ah se ha marchado no? genial terminal ya esta termino queda un terminal espero que el bicharraco ese metálico no acabe conmigo antes vuelve no se vuelve puedo guardar puedo guardar por dios por favor puedo guardar partida? si por fin venga la vida esta formada por piezas dispersas e irreparables no 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 es que ya no se me da un botón tío si esta se va por aquí no no es esto la vida esta formada por piezas dispersas afeira para dios No comprenderás el confinamiento mientras formas tarde de verlo. De la que me he librado. Cambiando posición. Wow. Vale. Vamos a poder desestruar el terminal. Será por aquí, tío? Vamos a ver si da esto. Acceso de la puerta. El camino que entrego total al clima. Ah. Vale. Se ha de seguridad, por dios. Ábrete. No te rindes. A pesar de que todos te han traído. Se ha de seguridad. Tío, no puedes pegarle otra vez. Ya, ya, ya. Es muy difícil. Es muy difícil, joder. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Qué macho. Mata de punta. madre de dios tío el puto bicho madre mía en serio que tan si no eres venga vamos a ver dónde tengo que ir aquí anular venga rápido vede vede 551c55 venga no tío No te rindes A pesar de que todos te han traicionado Quizá huyes Y tienes miedo De la verdad No No dices que te cojo El camino ya está libre Voy a por ti, Isabel Bueno, la puerta cerrada Joder, el puto bicho, tío En serio Qué tensión, colega En serio, eh Vale Ni lo intentes No, 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 no No, 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 no Sí, he entrado, sí. Sigue el rastro del muro negro. Me va a reventar. No lo intentes. Vamos, 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 pero tío, por Dios del grito, tío, qué tengo que hacer, joder, puta virgen ya aquí. Dios mío, tío, entro ahí y ha entrado, joder, qué más quieres, joder. Corre con un cabrón, no te pares. Corre, corre con un cabrón. Un libro intenso. Vamos, vamos, vamos. Abre, abre. Nunca vamos, no tengo todo el ruido. Es que... El cabrón casi me pilla. No, no, ya te he pillado unas cuantas veces ya. Corre, ya me ha pillado unas cuantas veces, tío. Mi hijo de creas rápido. No te digo más. Qué tengo que hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Archivo 1. A ver, utilización tal. A ver, utilización tal. Ritz se encargará de ella. Y tendrás lo que necesites. Lo que sea. Bienvenida a la fija. Menuda manipuladora, tío. La puñetera mayor de esta. ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? El bicho ese me está poniendo de los medios, tío. El oscuro, tío. Y está poniendo de los medios, tío. El oscuro. El muro. Estoy aquí, con vida, pero no gracias a ti. ¿Te sorprende? No me sirve. No me sirve. Es que no me sirve. No me sirve. No me sirve. ¿Somi? ¿Apagar el qué? ¿El núcleo? ¿Cómo? Show me Ah, vale A apagar el núcleo No resiste No resiste No resiste Energía de emergencia desactivada Vamos a ver las fotos Ya estamos otra vez Madre dios Juramento, credenciales, unidad ¿En qué me has metido? No hay nada de lo que arrepentirse Además, siempre estaría a tu lado Te lo prometo Tengo dos preguntas A ver A ver ¿Alguna vez ¿Te has arrepentido? Una vez hace mucho tiempo Pero entonces decidí que nunca me volvería a pasar ¿Y la segunda? ¿Alguna vez has roto una promesa? Una vez hace mucho tiempo No ha vuelto a pasar Y no pasará más Ojo Que te tomo la palabra No está mal ¡Joder! 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 Sistemas estabilizadores del enlace neur... Tiene que ser el control de los sistemas del estabilizador neuronal ¡Sisto! ¡Muy bien! ¿Por qué no me deja? ¿Son travestones de derecho de penal? ¿Sin interactuar esto? Nada. Uno fuera. Punta chatarra de los cojones. No. A ver qué pasa. No sé ni cómo lo he conseguido. No me mata tanta. aquí tengo que poner un colgo, no hace falta Fuego contra el enemigo, no vivirás eternamente, se te acaba el tiempo, de verdad no lo comprendes Oh, no lo ve aquí no hay nada aquí está la fortaleza central de datos el terminal el terminal tío tengo que usar la fuerza brota esperemos que se marche tío me falta seis los dos donde están vale que se mueve ¡Vamos! 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 ¡Joder puta! ¡Me ha cogido un cabrón! ¡Joder chaval! ¡Qué tan fino eres! ¡Qué tan fino eres colega! ¡Es que no lo veo! ¡Que ni no lo veo! ¡Me pone nervioso! ¡Me pone muy morboso! ¡Dios! ¡Viene de mi vida!